Gracias compañeros y como se pueden apreciar en las imágenes de este video de videovigilancia de esta estación de bombeo cuando hoy en horas de la mañana un hombre estuvo a punto de ser privado de su libertad en la estación de gasolina conocida como el Arranque, esto es Río Gatún, en la transísmica de la provincia de Colón. Según informaciones preliminares, este hecho se da a eso de las 8 de la mañana cuando una camioneta color gris llega a esta estación de combustible y de inmediato un vehículo blanco sedán se coloca en la parte de atrás y en la parte delantera de la camioneta se estacionó un segundo vehículo tipo sedán pero más pequeño de donde salieron 7 sujetos que bajaron a la fuerza de la camioneta su ocupante fue cuando empezó un fuerte forcejeo en la que la persona que iban a privarla se dio a golpe con estas personas en el momento que lo estaban metiendo a la fuerza en el vehículo color blanco que estaba detrás de su camioneta al final este puede escaparse de sus captores los sujetos lo llevaron a su camioneta gris y salieron huyendo por la carretera Panamá-Colón unos con rumbo a Buenavistas y otros hacia el sector de San Juan donde la Policía Nacional montó un operativo para dar con la captura y es donde se da la aprehensión de 4 de estos sujetos en la comunidad de Buenavista y 2 más fueron aprendidos en el sector conocido como el 20 en el corregimiento de San Juan al lugar llegó el personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones sobre este hecho que ha generado muchas reacciones en la provincia de Colón de cómo está con la provincia de la Comunidad 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 de la